En las dos últimas jornadas sí, para la Real pues arreglaría muy poquito este puntito, de hecho sería el tercer empate en las últimas seis jornadas. Ojo a Vela, el zapatazo... Gol del joven Herbías que marca el primero de la Real Sociedad, probablemente en un desajuste defensivo del Jeta con esa entrada por la banda derecha por parte del equipo de Donostiarra, un balón al segundo palo que acabó aprovechando el joven jugador del segundo equipo de la Real que sonríe o llora para no sonreír o al revés porque seguramente se emociona y se emocionará pensando que de momento ahora mismo está siendo el gran protagonista del partido. Ahí vemos el centro con la puntera de Vela, que difícil es hacer eso, pero fíjate Alberto, que Herbías pasaba por ahí. Es que Carlos Vela es primero tacorazo de Canales, arrastró a Escudero y luego dio un pase y Carlos Vela que maravilloso futbolista, es porque él toca tres veces de exterior el balón dentro del área, toca de exterior...